Mi nombre es Julio Gómez, yo soy administrador de empresas. El programa me fue muy bien, muy bien. Como te digo, yo inicialmente no pensé en lograr la velocidad que tengo ahora. Yo comencé con 200, 201 palabras y ahorita estoy en 4128. Me encanta la lectura y de verdad que sí, me gustaría que otras personas conocieran de eso porque ahora este país necesita mucha cultura y con eso creo que apoyaríamos en algo. Que eso se dé, ¿no? La idea es que tú te certifices para la vida y acá no te lo regalan. Te esfuerzas y lo logras. Felizmente te exigen. Kevin Quimio Castro Sánchez, tengo 13 años de edad. Comencé con 185 palabras por minuto y finalicé este programa con 2057 palabras por minuto y con comprensión de 100%. Me está sirviendo mucho porque algunas veces me piden que saque resumen de una lectura y gracias a lo que me enseñó Técnicas Americanas puede sacar resúmenes más rápido. Les recomiendo que vengan a Técnicas Americanas porque esto les va a servir mucho para su futuro. Mi nombre es Roberto Sedano Lucar, tengo 12 años, sexto grado. El programa sirve especialmente para estudiar y para tener el hábito de leer. Ahorita he terminado con 1470 palabras. Lo recomendaría para aquellos que tienen problemas para leer. Bueno, en realidad es bastante interesante. Pensé que iba a ser más complicado. Yo veo que la cantidad de tiempo que se demora él para poder entender es menor y es evidente. Y sobre todo la comprensión. Muchas veces nosotros podremos leer realmente rápido. Yo lo hago, pero no tengo la capacidad de comprensión que él tiene. Me siento bastante alegre y contenta y sobre todo muy orgullosa de mi hijo. Mi nombre es Valeria Bernardo Taramona y tengo 13 años. Al principio me parecía una meta muy difícil, pero después cuando lo logré pude ver los resultados y me ha ayudado mucho. Comencé con 247 palabras y ahora terminé el curso con 2973 palabras. Te sirve mucho para la vida y para el conocimiento. En realidad sí he visto bastante avance en ella. Lee de tal manera que me quedo hasta asombrada, la verdad. Porque es una buena inversión, aparte de que les va a servir eso, como ella dice, para la vida diaria. Técnicas Americanas Estudio es una corporación que ya tiene 21 años trabajando en el Perú, desarrollando este programa de lectura integral único en el mundo, cuyo objetivo principal es que las personas en tan solo 4 meses puedan llegar a leer 10 veces más rápido de lo que leen actualmente con plena comprensión y retención. Tenemos personas acá que han logrado satisfactoriamente desarrollar el programa. Hoy ven que su gramática, su ortografía, su oratoria ha mejorado producto de que tienen el hábito por la lectura. Los invito a que llamen a los teléfonos que figuran en pantalla, manden un mensaje de texto con la palabra lectura al 964-647-576 y obtendrán un diagnóstico gratis de lectura y la oportunidad de asistir al sistema con un cupo especial. Recuerda, lees, comprendes y triunfas. Promoviendo Perú